Que lo que guau guau, Cartel Phil, el rey de los videos. Estamos controlando RD, meten eso en el intro. Que lo que guau guau, Rochi, este es el ritmo exclusivo de la Piri. La Piri, lo que está más pegado en la calle, suelto. Lo que tipo la Piri, la Piri, la Piri. El pollo en bacanería le suelto un peñón de molly. Le robo con una truchita, no me gustan de piatino. Una rula igual que yo que en la cartera tengo un Phil. Lo que tipo quieren Piri, y lo que tipo quieren Piri. La Piri, 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 la Piri. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri, Piri, Piri. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri, Piri, Piri. En el destacamento suena Rochi, lo que tipo la Piri. Samos gente atrás de mí como que yo tengo el Cooper. Un carro nuevo pa los pies pa de una vuelta por la city. La 40 en los calones con la nota de una Parley. Lo que tipo la Piri, la Piri, la Piri. El pollo en bacanería le suelto un peñón de molly. Le robo con una truchita, no me gustan de piatino. La Rula igual que yo con las cartera tengo un Piri. Me la robo en madrugada, no sé quién es ni dónde vive. La misión es meterlo, ella quiere que la catigue. La que le doy en la noche al otro día me persigue. Siempre la tengo encima esto es lo que no te estime. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri que llegó, la Piri que está aquí. Esta es la Piri, Piri, Piri. Y los que tipo quieren 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 Piri. Es que no soy yo, es la bendición de Papá Dios. Ustedes entran a mi perfil pa' ver el tennis que salió. Preguntan quién es la Piri. La Piri soy yo, este es la Piri que llegó. Y la que se va a quedar. Yo paro con Cherry Ocho, el coro de los guau guau. La Piri una pastilla, tu mujer se despatilla. Somos gotis en los callejones y también en la villa. Si quieres pegan parrilla, en los bolsillos la manilla. Todos los días te conectes y eso es donde acá te quilla. Dale pa' que bájame el colín que baje con la paquitín, en los bolsillos y con el swing. Los gogos se quillan porque bajamos clean y estamos dando para desde los tiempos de la clintín. La Piri, la perra y el perro. Andamos chuki en alta con el hierro. Tu perra se pasa y tú no se lo entierro. Mejor ponte claro pa' que no te llegue tu entierro. Del bro le damos pa'l callejón de los perros. Y si Colombia está apagado, entonces frenamos del negro. El cuello forrado en oro y vestido de negro. Yo así como aquel porfilio, tengo como vete en muero. Yo soy un bellaco que ando buscando una bellaca. Saco la paca pa' jugar, meto y saca. Yo soy el que la mata. Mami dale, sabe que ese huaso no se empate. Su aspecto tienes que cogerlo, porque tú eres un mamagüevazo. Fue un coñero. Por los diamantes me congelo. Hablamos ahora que yo voy a coger otro vuelo. Piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri-piri ¡Este la viri que llegó! La viri que está aquí ¡Este la viri que llegó! ¡Este la viri, viri-piri-piri! Los guttes,quote, obeden 3 Los guttes,bert, propio, Queren free Queren 인 Holiday Los guttes,bert, Будempere Yo le queda俺, quédame 300 mil pa' yo me tele Como quiera que los hago yo Estar claro que me cuelo Traz de la moña y yo nunca ando al pelo Cuando tu cuero se cruza y tengo que romperlo Lo corto loco siempre yo me buco A tus perras yo le ejecuto Ella sabe que me da un luco Con la Piri me la luco Yo soy la Piri, la para que no caen todos los saltos Te puse pa' la acera, soy la dueña del asfalto Estas loquitas no me llegan, yo estoy demasiado alto Yo te vendo y hago que tú me entregas los cuartos Y yo, tengo dos tigueras en divareo Quieren que me aperche pero están feo Yo lo que estoy puesto es pa'l joseo Dejen su palacio, yo estoy pa' lo mío, cojan su deo Deo, 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 deo Piri, peri, peri, peri Y estoy la Piri que llegó La Piri que está aqui Está la Piri que llegó La Piri que esta aquí Y los que tu pop 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 quieren Pewdie Y los que tu pop 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 quieren Pewdie Y los que tu pop pop quieren Pewdie Parita, frenó la Panterita, manita Tú no eras artista, tú lo que eras una sonidita El corito tuyo es el que te la he escrito todita Llegó la del sonido, la lomi, ranita Cherry me llamó pa' la piri, manita cero weiri Tu marido quedó loco cuando me quita el bikini Kini, 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 Kini Yo, fue que bajé con el flow de la piri Como post daddy por New York City Ellos le llegan, no hay que decirle Rispiamos los kilos y gastamos los miles Los Jordán, nosotros los pies, prendimos los quince El circuito el domingo, mosca con los lince Cogí por polanco, bolsillo alcohiri Dejé el weiri, weiri, bajé con la piri Pidi, 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 p